Una cosa que me parece importante es presentar un libro de periodismo en un sitio de cine. Eso me parece muy importante y decir que el libro está hecho a una de los nuestros, a una periodista. Y yo pienso que escribir libros de mi cosa, de directores jodeanos, de cinematografías asiáticas, pero no he escrito una de las nuestras y yo creo que es importante. Yo no sé si esto te dice el libro o te decir un poco, pero yo me prometí, le di muchas vueltas a cómo se podía homenajear la actriz. Porque además, o sea, todas las veces tenía aquí recuerdo de otros compañeros muertos y tal. A mí ya me habían muerto un gran amigo un año antes y entonces intenté montar una escena. Fueron cuatro personas. Bueno, monté dos escenas. Una de Marcelona y otra de Sebastián. Fueron cuatro personas con una escena desgastada. A ver qué otra cosa es buena. Entonces, si me ocurrió lo del libro, digo, bueno, vamos a buscar testimonios que recorran toda la vida de Beatriz. Desde que era jovencita hasta los últimos años que adelanta. Y entonces, dios, eso puede ser una interesante biografía, tal y cual. Y después, bueno, en la vida de Beatriz hay personas maravillosas que escriben muy bien, directores, periodistas, tal. Pero también hay gente que se dedica a otras cosas y que no tiene por qué saber escribir o saber escribir bien. Entonces, digo, un común denominador, una carta, una carta, eso puede valer para todos y que más que menos ha escrito la carta de su vida. Con lo cual, bien.